Qué mal, Petro. Columna de opinión de Salomón Karmanovic para El Espectador. En momentos de crisis se prueba el carácter de los gobernantes. Petro no pasó la prueba que impuso el paro camionero. Fue evasivo y no reconoció las protestas de los manifestantes que paralizaron al país durante casi cuatro días. No invitó a la calma y al diálogo, sino que buscó alarmar a los ciudadanos. Vestido completamente de negro, denunció presuntos complotos de una potencia extranjera, Israel, para vigilarlo a él y a los funcionarios del gobierno mediante un programa informático llamado Pegasus. Se trató de una cortina de humo para los acuciantes problemas creados por el paro, que logró paralizar totalmente al país. El programa israelí fue adquirido por el gobierno Duque más precisamente por la Policía Nacional por 13 millones de dólares en un mercado que cuenta con opciones europeas, rusas y chinas, y que sirve para prevenir ataques terroristas que, en el caso colombiano, pueden perpetrar tantos movimientos guerrilleros como grupos paramilitares. Petro le agregó un tinte siniestro que surge de su mente febril, cuando les endelga a sus adversarios insultos atroces como muñecas de la mafia o cuasi-putas, o los acusa de ser agentes de la inteligencia reviv, el Mossad. Uno se pregunta cómo un presidente que se dice progresista puede marcarfizar e insultar de manera taliriente a sus opositores, exponiéndolos a retaliaciones violentas por parte de sus seguidores. Uno se pregunta también dónde está el estadista que se espera de quien ocupa la primera magistratura del país. No lo encuentra, pero sí el camorrista, al peleador callejero. El mandatario advirtió antes de esa locución que no tenía relación con la situación del país, el cual soportó una protesta que pudo costarle la economía la producción de tres o cuatro días laborales. Incluso más si se agregan los costos de la inercia de retomar actividades durante un viernes y la mañana de un sábado. Si se tiene en cuenta que en 2024 hay 246 días hábiles, las pérdidas serían del orden del 6 por ciento del PIB anual, unos 80 billones, si no hay compensación de horas extras o trabajo en feriado. Ambos más pescazos que lo de la jornada laboral normal. Un gobierno previsor hubiera negociado con los camioneros antes de que realizaran la suspensión de sus actividades. La desidia del gobierno frente a la protesta que elongó la parálisis y los costos que tuvo que asumir la economía. Estos costos incluyeron pérdidas en sectores avícola, porcícola y ganaero, además de cosechas, marchitas, trancones monumentales, consumo adicional de ícel y gasolina y el lucro cesante que tuvieron que absorber miles de negocios. La magnitud de la protesta hizo que el gobierno se diera en el grueso de las demandas de los dirigentes del gremio. Hecho para atrás el aumento de 1.904 pesos por galón de diésel y lo dejó en 800 pesos hasta diciembre, cuando se decía de forma concertada el precio que regirá en 2027. Sin embargo, el presidente se felicitó. Hemos logrado más rápido de lo que pensaba, y de la mejor manera, el paro camionero. El gobierno Petro seguramente aspira a prolongar el mandato de su coalición, conformada por comunes, Colombia Humana, Unión Patriótica, Partido Comunista y Polo Democrático Alternativo, para continuar su transformación social. No la tiene fácil. Según la encuesta de Emporia Consultores del 5 de septiembre, Petro cuenta con un rechazo del 62%. En la reciente encuesta, InvaMed le va peor, con un 66% de desaprobación.